De cualquier forma el presidente ha dado un presupuesto un poquito ligeramente superior al del año pasado y esto pues garantiza que los pescadores, tanto los ribereños como los que van a alta mar, como también la agricultura, pues tenga ese beneficio. El mercado está asegurado, se ha venido atendiendo y además les beneficia también la reducción en el costo de la gasolina. Yo no veo, insisto, no anticipo problemas de índole productivo ni tampoco de precios de productos.